Es el mismo sonido, la misma guitarra Pero ronronea, voy a ponerle un pedalito Hey chicos, sean bienvenidos a mi canal Hoy quiero darles un poco acerca de mis input response Los HAP IR V30 Ok, que quiero hacer hoy, quiero que los escuchemos Varios me pidieron que pudiera mostrar como suenan Y claro que sí, eso es lo que voy a hacer Y además de eso, quiero contarles un poco la historia De por qué hizo una simple response Varios me preguntaron si uso totalmente todo Siempre analógico y eso Así que les quiero contar un poquito Hace unos 5 años, empecé a hacer mi simple response Compré un par de equipos Y no me gustaron Así que intenté varias veces Y realmente lo sentía lejos como del sonido de la cabina Y me olvidé del tema Vendí los equipos, me olvidé del tema Pero hace más o menos un año Que empecé a dar clases fuertemente Me di cuenta que la mayoría de mis alumnos Usan equipos que utilizan input response Presets y esto Y varios de ellos pues Querían ayuda Hey, esto me suena feo Javi, ayúdame Así que me compré una check, es Stomp Y empecé a trabajar en mis presets Pero al igual que ellos Tampoco me gustaban tanto Sentía que sonaban bien Pero no era lo que yo quería Así que ellos mismos me sugirieron Comprar input response Y empecé comprando input response Creo que le compré a todo el mundo Impul response Y me emocioné mucho Porque mejoró mucho el sonido Es decir, se acercó mucho más Como al sonido de los amplis y esto Así que me encantó Compré un montón Y al ver que esto funcionaba Pues como que volví a retomar la idea Venga, porque no hago mi simple response Otra vez, porque no intento Pero esta vez hagámoslo bien Así que contraté un ingeniero Alquilamos varios equipos Y traté de pasar el sonido de mis cabinas De nuevo a un input response Luego de meterlo en mis equipos digitales Pues realmente me encantó Entonces me emocioné muchísimo más Quiero contarles un poquito Esa es la razón por la que los hice Para poderlos compartir con mis alumnos Y poder sacar mis propios presets Y explicarles un poco más a ellos Cómo lograr un mejor sonido Ahora Cómo los capturé Fue un poco diferente a lo normal Yo siento Yo siento que Yo sentí que debía hacerlos de otra manera Normalmente Se glorifica como la cabina Esta cabina es la que usó tal persona Y por eso es brutal Pero Yo creo que eso no funciona así O sea Tiene que haber una buena cabina Pero si no están Con unos buenos micrófonos Si no están bien ubicados Si no están bien mezclados Si no está bien capturada la cabina No importa cuál cabina sea Entonces lo que yo hice fue Usar los micrófonos que siempre uso Los que conozco Ubicarlos en el lugar Donde yo sé que conozco Verificar la fase Verificar que realmente Se hubiera bien capturado Y imprimir esos sonidos Básicamente Esas son las configuraciones Que yo uso Cuando Cuando grabo Con esa cabina Ese es el concepto De mi simple response Por eso son Solo 11 Yo sé que hay muchos Que sacan muchísimos Pero en esos 11 Realmente no hay spam No hay No hay un No hay uno que no funcione Todos Todos funcionan Son diferentes Pero todos funcionan Ok Entonces les voy a explicar Por qué 11 Cuatro de ellos Son Uno de cada uno De los micrófonos Pues usé cuatro micrófonos Seis de ellos Son la combinación De dos de estos micrófonos Y va combinando Este con este Este con este Ubicándolos en el lugar Mezclándolos en el lugar Como a mí me gustaba Eso da 10 simple response Y hay un onceavo Que se llama el favorito Que es una combinación De los cuatro micrófonos En los volúmenes Que a mí me gusta Y quizás Es el sonido Que a mí más me gusta O el que yo más uso Sin embargo Vuelvo y les digo Yo uso todos los On simple response Para diferentes situaciones ¿Qué es lo que hago En la vida real? Apago un micrófono Prendo el otro Combino Y eso es lo que yo hago Esos son mis simple response Hub IRV30 Que están basados En una cabina Que a mí me gusta mucho Que tiene parlantes Vintage 30 Así que Esta cabina Me gusta mucho Pero no es la cabina Lo que yo quiero que entiendan Sino es la captura De la cabina Así que vamos a escucharlos Voy a poner aquí Un input response No sé cualquiera Este por ejemplo Este no es mío Y suena muy bien Pero a mi gusto Está un poco pasado De medios Le falta un poco De high Un poco de low Y lo siento Un poco comprimido Voy a poner Uno mío Si es el favorito Lo siento como Con un poquito Más de transiente Un poco más abierto Menos medioso Y más Más suelto No comprimido Ok Vamos a mirar los 11 Ok De cero Entonces voy a poner Primero Que son Los Este es un micrófono Solo Que es un dinámico Un M80 Es uno de los que Yo más uso Escúchenlo Tiene bastante aire Vamos a poner Un poquito de reverb Usar una gota Ok Vamos a usar El segundo Que es un micrófono R10 De cinta Más gordo Ok El siguiente Es un SM57 De pronto Después de escuchar El otro Se siente más flaco Pero por ejemplo Para reggae Va súper bien Y el siguiente Es un micrófono De condensador Este micrófono Es un U47 Es bastante amplio Para cleans y cosas así Está muy chévere Luego ya vienen Las combinaciones Que les hablaba Este es un M80 Con un R10 Entonces es más gordo Y más agudo Este me gusta mucho Y así diferentes combinaciones Ahí en la carpeta Están los 11 Y está la descripción De cada una De las combinaciones El tipo de micrófono Etcétera Acá hay otra combinación Otra esta por ejemplo Es el 57 con el M80 Son dos micrófonos dinámicos Más estridente Y arriba Lo siguiente por ejemplo Es cinta con condensador Es un No sé Más dinámico quizás Y el último Es el El favorito Que es la combinación De los cuatro Es un poco más medioso Que el anterior Claro entonces Como que el oído Se va adaptando Pero para mí Este es como el más Más plano A la hora de la verdad El más lleno Funciona muy bien Con distorsión Voy a ponerle Distorsión Sin reverb Sin nada Es el mismo sonido La misma guitarra Pero ronronea Voy a ponerle un pedalito Y así puedo ir cambiando De cabinas Por ejemplo De micrófonos O de input response En este caso Voy a poner el M80 Un solo micrófono Por ejemplo Voy a poner No sé Vamos a ponerle Un poco más de reverb Y voy a poner Otra configuración Para hacer como Melodías Por ejemplo De nuevo Voy a ir a clean Voy a colocar Otra configuración Por ejemplo Los dos El de cinta Y el dinámico Ok chicos Pues esa es la historia De mi simple response De cómo se hicieron De por qué los hice Y aquí también Pues ya Cómo suenan Abajo les dejo Mi página web Que es nueva Ahí van a poder adquirirlo Lo pueden hacer ahora mismo Les va a llegar a su correo Ahí las carpetas Están súper organizadas El paso a paso Y además están Para cualquier equipo Que utilice Input response Sea plugin Sea hardware Está disponible Le va a funcionar A cualquier equipo Ok Por último Voy a seguir subiendo videos Voy a hacer algunos tutoriales De cómo instalar los Input response En diferentes equipos Porque varios ya me han preguntado Javi No sé cómo instalarlo En el Iridium Y pues voy a hacer unos videos Para ustedes Para que Y los voy a colocar En diferentes equipos Para que vean Cómo suenan En diferentes equipos Y les voy a enseñar Cómo instalarlo Así que siguen también Muy pendientes Aquí en mi canal De YouTube Te mando un fuerte abrazo Chao Chao Chao